Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y Food Champions gente de esta semana El día de hoy también salió Jesús Navas por ahí de central, se me da interesante, tal vez al rato les traigo una review 45 mil moneditas por aquí, medapacks, or 2 como siempre, rango cojardo Es que tampoco no he podido jugar mucho, pero ya en unas semanas salgo de vacaciones a ver que tal No hay tampoco mucho, un lozano me vendría brutal, con Sigli, bien, medio 84 Un lozano es lo que quiero, ya tengo lozano rojo de 85, un lozano rojo de 86 Ay, 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 que malos rojitos, ya estas últimas semanas no me han salido rojos tan buenos, la verdad Este Wisman tampoco tiene tan mal stats, uff, uff, 2 de skills, 2 de skills, si ese tiene 5 lo agarro Paquetano tiene 5, vamos a agarrar a Martínez, 2 porteros, la verdad bastante malos picks Vamos a los sobres a ver si nos toca algo mejorcito Vamos a ver si en este medapack, uff, caminante, caminante el fin Es caminante, es caminante IF Caminante IF español, no creo, ¿no? Ah, Carlos Soler, Carlos Soler no está mal, ahí está por 30 mil monedas Vamos a ver si está ahí sigue por 30 mil monedas Tiene buenas stats para ser MC De hecho, tiene muy buenas stats para ser MC mixto O sea, acompañado de alguien más defensivo porque le falta defensa Pero muy bien, muy bien 20 mil monedas, ah, 17 mil Ay, es intransferible Bueno, por lo menos un IF de media alta intransferible Algo sumamos, ¿no? Ahí, o sea, está bien Últimos 2 megapacks especiales Vamos a ver si sale algo Vamos con el primer megapack especial Tiene que salir algo tochito aquí Tiene que salir algo tochito porque Otro caminante, 2 caminantes seguidos Este sí es intransferible Es food freeze, food freeze Mane No No, es ane, 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 ane La troleada en HD Grité Mane y luego me controlé porque recordé que había otro senegalés Y era el otro senegalés Buah, gente Ay, estuvo cerca de ser Mane Tan cerca y tan lejos Tan cerca y tan lejos Por 8 puntos de media Y Lewandowski adentro Lewandowski adentro Nos da Nos da Mane, eh 91 de media que es la que tiene Mane Más ane Uh, lo mandó todo el club F Fz Bueno, luego lo sacó del club No importa eso Pero bueno, último megapack, gente Ya con ese sobre pasado Yo creo que ya desquité la recompensa Es brutal sobre Así que bueno, gente Hasta aquí está el video de hoy Así que Vamos a abrir este megapack para despedirnos Así que dejen su like Cometen y suscribanse Para describirnos más videos No olviden su nombre en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y vamos por el siguiente caminante Ay, este ya no caminó Ya no caminó Esperamos sea un IFS descartoso Un IFS de descarte Venga Venga Ericsson No, creo que es Ericsson O a media 80 ¿Qué? 85 Bueno Bueno Se rescata Se puede vender Vale moneditas Bueno Bueno Algo vale, ¿no? Algo vale Y colar up dentro Bueno, no está del todo mal Bueno, gente Así que está el video de hoy Y hasta la próxima Lecce Buenas 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 Gracias.